Muy buenas, os voy a enseñar lo que hacemos aquí en San Fermín es el día 6 para salir, que viene muy bien para el coronavirus. Lo importante es plastificar el móvil para que no tengamos todo tipo de gérmenes dentro, o sea que en este caso el coronavirus. Un amigo mío médico, hola Jogui, ven, ánimo, que está en el País Bosco trabajando, todos sus compañeros hacen esto. Esto está muy bien para que acordaros de que aquí puede estar el coronavirus de encima y así estáis trabajando y os acordáis de esto. Lo que hacemos es que le ponemos plástico, lo ponemos fácil luego para que sea capaz de sacarlo muy fácil, sin tener que manejarlo y marcharnos con el bichón. Ya, aquí estaría. Gracias Ibai. Ponemos aquí arriba, ponemos el móvil y lo ponemos boca abajo. Esto lo dejamos bien estirado para que la pantalla se vea bien. Ahora, ponemos aquí, damos una vuelta, estiramos para que se vea bien, para que no coja burbujas. Y siguiente. Contra más vueltas, pues más protección, pero será más difícil de quitar. Hay que mezclar eso un poco. Yo con esto yo creo que ya está bien. Aquí ahora le dejamos bastante espacio para lo que vamos a hacer ahora. Quitamos. Y ahora esto lo dejamos bien gordito, para que luego sea fácil de quitar. Lo importante es que sea fácil de quitar, porque no hacemos nada. Si lo hacemos muy pegado, muy pegado y luego no somos capaces de quitarlo. Aquí tenemos esto bien gordito. Le cortamos este lado. Este ya está bien. Subimos para arriba. Lo dejamos bien. Si queremos preservar la cámara, lo echamos a un lado. Y nos lo curramos, dejad esto bien réptico. Aquí estaría. Y nada, eso sí. Si os parece una buena idea, para todos los sanitarios, todo el mundo que está así, pasar el vídeo. ¿Vale? Mira, yo es eso. Ahora lo ellos mismos, como ya saben cómo va todo esto, hay que intentar eso. Con unos guantes ellos mismos lo quitarán. Lo pondrán dentro de su guante. Que esa es la idea, me imagino. Ay, Dios. Me pongo nervioso. Yo no valgo para esto. Los míos son los globos. Y ahora eso lo metes dentro del guante y lo tiras. Y esto ya está libre de contaminación. ¡Gracias!